Rica Ya viene la fiesta madre querida Y vamos al baile que da María Allí tomaremos penas de vida Y bailaremos de noche y día ¡Qué rico! Las mujeres lindas que bailan aquí Son María Teresa, Gloria y Beatriz Los mullayos quieren bailar con ellas Porque son bonitas, preciosas y bellas ¡Pero qué rica, mullay! ¡Cosa ya mullí! ¡Cosa ya mullí! ¡Cosa ya mullí! ¡Gracias! ¡Gracias!